Canal 6 TV Con poesía, baile, música, danza folclórica y bajo el lema por una educación democrática, crítica, científica y popular, la Federación Nacional Estudiantil Revolucionaria Rafael Ramírez celebró su décimo octavo aniversario. 18 años de cultura, 18 años de deporte, 18 años de incidir, pues para que miles de jóvenes a lo largo y ancho del país tengan una educación más digna, que tengan una educación de calidad. Más de 500 alumnos de las nueve escuelas y las cuatro casas del estudiante que forman parte de la FENER en la Ciudad de México se concentraron en el Monumento a la Revolución para realizar una marcha hacia el Hemiciclo a Juárez. Durante la caminata, los dirigentes de la FENER hicieron énfasis en las demandas estudiantiles logradas en los 18 años de existencia y las pendientes como la solicitud al gobierno de promover y garantizar una buena educación de calidad para todos los estudiantes mexicanos. Aunque este 23 de mayo se conmemora el Día del Estudiante, para la FENER es una oportunidad de alzar la voz y denunciar que en pleno siglo XXI, en la mayoría del país, las instituciones educativas se encuentran en malas condiciones. También sabemos que aunque hemos gestionado muchas demandas, no han sido suficientes para abatir el rezago educativo que existe en nuestro país. Nosotros tenemos claro que para que realmente se incida en la creación del hombre nuevo, es necesario modificar también la política educativa. Es cierto, también el día de hoy se festeja el Día del Estudiante. Nosotros lo hacemos de una manera diferente porque realmente un estudiante no tiene mucho que festejar. Nosotros no tenemos que festejar cuando estamos en malas condiciones, cuando estamos sin aulas, cuando no tenemos maestros, cuando no tenemos espacios en las universidades. En el Hemiciclo a Juárez, los estudiantes concluyeron los festejos con un banquete artístico en el cual expresaron que seguirán en pie de lucha por una mejor educación en el país. Cabe recalcar que en todos los estados de la nación, comisiones de estudiantes también festejaron este 18º aniversario. Con información de Martín Guarostiola, reporto para Canal 6, Daniela Fonseca.